El presidente de Siria, Bayar el-Assad, asegura estar dispuesto a convocar elecciones presidenciales anticipadas en caso de que su nación así lo desee. Depende de la postura del pueblo sirio, de si habrá voluntad de celebrar elecciones presidenciales anticipadas. Si esa voluntad existe, para mí no hay problema. Es completamente natural responder a la voluntad del pueblo y no de algunas fuerzas opositoras. Esta cuestión concierne a todo ciudadano sirio porque todos erigen a su presidente, explicó al-Assad. Señaló que la celebración de elecciones anticipadas no tiene nada que ver con el actual proceso político de Siria e informó de que en dicho proceso no se ha abordado ese asunto. También destacó el éxito y los logros de la tregua en Siria, ya que muchos de los grupos han aceptado deponer las armas. No obstante, lamentó que Estados Unidos y Rusia no hayan llegado a un acuerdo sobre qué grupos son o no terroristas. Al mismo tiempo insisten que para resolver este problema lo mejor es considerar no terroristas a todos los grupos que acepten la tregua y el diálogo con Moscú y el gobierno de Damasco.